Bienvenidos, guardianes y guardianas del tiempo, a un nuevo vídeo para el canal. Y en el vídeo de hoy vamos a ver los aspectos más interesantes de los relojes mono-abuja o de una sola manecilla. Quédate para saber lo que son, los distintos tipos que existen y cómo leer la hora en cada uno de ellos. Me alegra enormemente que el tiempo os haya traído de vuelta a mí. Si preguntáramos a la comunidad de aficionados a los relojes sobre el tipo de reloj favorito, muchos dirían que los relojes de estilo de buceo, o los militares, por ejemplo, o de estilo de aviador. Seguro que muchos otros dirían que prefieren los relojes resistentes, o los formales quizás, o de tipo vintage incluso. Y hasta habrá gente que digan que sus relojes favoritos son los smartwatch, o los relojes conectados. De lo que estoy bastante seguro es que muy pocos responderían mis relojes favoritos son los de una sola manecilla, los mono-abuja. Muchos nos quedaríamos pensando si un reloj así existe, y es que lo que un día fue normal, ahora nos puede parecer imposible. Los relojes de una sola manecilla pueden parecer poco convencionales, o incluso extraños para muchos de nosotros hoy en día, pero decirla ahora usando solo una aguja era de hecho la forma normal cuando los relojes empezaron a llevarse, prendidos a la ropa a principios del siglo XVI, y que luego evolucionaron en los relojes de bolsillo, que eran también en sus orígenes relojes de una sola manecilla. Los relojes de sol y los primeros relojes de las iglesias también marcaban la hora con una sola aguja. El reloj de la iglesia más famoso de este tipo lo encontramos en la iglesia colegiata de San Pedro de Westminster, la famosísima abadía de Westminster en Londres. Otro ejemplo digno de mención de un reloj mono-abuja que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos es el de la Catedral de Friburgo en Alemania. La introducción de la aguja del minutero debe haber parecido tan extraña para la gente de fines del siglo XVII como nos parecen hoy los relojes de una sola manecilla. Al recordarnos los primeros relojes y a los orígenes de la artesanía relojera, los mono-abuja están impregnados de un sentido de clasicismo muy necesitado en la sociedad actual. Podemos decir que estos relojes de una sola manecilla son una continuación, un revivir de ese método antiguo de medir el tiempo, despreocupado y aproximado, minimalista y sereno. Como su nombre indica, son relojes que marcan la hora con una sola manecilla. No tenemos ni minutero ni segundero. Son un enfoque minimalista, yo diría que hasta relajante para guardar el tiempo. Ahora bien, se podría pensar que un reloj sin el minutero resulta inútil y de ingeniería inversa en los tiempos que corren, donde todos hacemos justamente eso, correr contra el tiempo, correr contra todo, a veces sin aparente razón o meta. Y yo me pregunto, ¿no es suficiente dar la hora con una precisión de solo unos minutos? ¿Por qué debería un reloj mecánico tradicional decir la hora exacta? ¿Realmente necesitas horas tan exactas como las 3 y 3 pm o las 10.43 am en tu vida cotidiana? ¿No sería suficiente después de las 3 o casi a las 11 menos cuarto de la mañana? ¿Por qué antes no tenía la humanidad tanta prisa ni tanto afán por saber la hora exacta? No sé vosotros, pero por lo general yo suelo marcar mis citas tipo a las 2, o a las 5 y cuarto, o sobre las 7, o a menos cuarto. No recuerdo haber tenido citas en el médico a las 12 y 17 minutos en punto. Ahora veréis que estos monobujas son totalmente capaces de dar la hora con la exactitud y puntualidad requerida en nuestra vida tanto profesional como privada, a no ser que seas agente secreto o un militar parte de un comando de élite en una misión para salvar el mundo. Tipos de relojes monoabuja, guardián del tiempo. Si estás diciendo que son relojes de una sola aguja, ¿cuántos tipos va a haber? Muchas posibilidades no debe haber. Y es cierto, pero dependiendo de las vueltas que dé la única aguja del reloj, podemos tener tres tipos de estos mono timers. Primero los monoabuja con prisa, aquellos que tienen un dial de 6 horas en los cuales la aguja recorre el dial cuatro veces al día. Los más populares con un dial de 12 horas en las que la aguja da dos vueltas al dial cada día y los que yo llamo los pisa huevos con dial de 24 horas. Una vuelta, un día. La manera de leer la hora va a cambiar dependiendo del tipo de monoabuja que llevemos puesto en la muñeca. Vamos a ver cómo leerla ahora en estos tres tipos de relojes. Estos relojes de dial de 6 horas están inspirados en un relojero italiano del siglo XVIII, Gian Battista Rodella, que literalmente inundó con sus relojes de 6 horas las torres de las iglesias y edificios oficiales de Italia, pudiéndose aún observar muchos de ellos funcionando. Estos monoabuja presentan un dial de 6 horas, lo que quiere decir que la aguja da una vuelta entera cada 6 horas, recorriendo cuatro veces el dial al cabo de un día. Esto hace que haya más espacio entre los índices horarios que con los modelos de 12 horas o de 24, ganando así en precisión a la hora de leer la hora, valga la redundancia. Si un reloj monoabuja de 12 horas ofrece 30 grados de la esfera para cada hora, uno de doble velocidad o 6 horas ofrece 60 grados, lo que hace que los sectores de 5 minutos estén más separados y sea por lo tanto más fácil su lectura. Aquí vemos una comparación para que quede más clara la diferencia entre los diales de 12 horas, los más populares y los de 6. Podemos ver marcado en verde una franja de una hora, dividida en segmentos de 5 minutos. Y apreciar cómo en el caso de la derecha, el espacio para cada hora es visiblemente mayor. Cada índice horario en estos relojes puede representar dos horas distintas, separadas por 6 horas. En el ejemplo que vemos en pantalla podemos ver que son o bien las 10 y 20 o las 4 y 20, tanto de la mañana como de la tarde. Tú decides de una manera muy intuitiva que ahora es la correcta. En este otro ejemplo pueden ser las 1 y media o las 7 y media y en este las 5 menos cuarto o las 11 menos cuarto. El inconveniente de este tipo de monoagujas es que la posición de los índices horarios es distinta al formato que estamos acostumbrados y cuesta al principio hacer una lectura correcta. En este ejemplo tendríamos a pensar que son las 3, de la tarde o de la mañana, porque así es como estamos acostumbrados a interpretar la posición de la aguja en los relojes convencionales, pero en este caso es la 1 y media o las 7 y media. Curioso, ¿verdad? Muchísimo. Monoagujas de 12 horas son los más populares y los más sencillos a la hora de acostumbrarse a ellos, porque la posición de los índices horarios es la misma que los relojes convencionales que también usan diales de 12 horas. La aguja recorre el dial dos veces al día. La mayoría de estos modelos tienen un dial dividido en 144 marcadores o índices, representando cada uno de ellos un sector de 5 minutos. Normalmente los marcadores horarios suelen ser más grandes que los de la media hora, que también son algo más largos que los índices de los cuartos. En cada franja de 15 minutos hay dos índices de 5 minutos, los más cortos de todos. La idea es poder dar la hora precisa en los intervalos de 5 minutos y aproximada si la aguja se encuentra a medio camino entre dos de estos índices. Vamos a ver ejemplos. Vamos a tomar este precioso Iron Annie para el que estoy preparando la reseña completa. La aguja está algo por delante de las 8 y cuarto, sin llegar aún a las 8 y 20. Vamos a ver si podemos enfocarlo bien. Son las 8 y 17. Hoy 18. ¿Acaso importa mucho? Veamos este Junkers. ¿Qué hora nos da? Vemos que marca casi las 4 y media, lo cual puede ser una respuesta más que precisa si alguien nos pregunta la hora. Podemos decir casi las 4 y media. O podemos decir las 4 y 28, las 4 y 27. ¿Y qué más da? ¿Cambia eso mucho? Probablemente no. En este otro Junkers podemos ver claramente que son las 7 y 45. Perfectamente podemos decir que son las 8 menos cuarto. Y si en realidad es un minuto más o menos, pues tampoco importa. Los monoabujas de 24 horas son más comunes que los relojes monoabuja con dial de 6 horas, pero mucho menos populares que los relojes de dial de 12 horas. Si en los de 6 horas veíamos que cada franja horaria tiene un ángulo de 60 grados y para los de 12 horas tenemos un ángulo de 30 grados de circunferencia para cada una de las horas. En estos modelos la aguja da una sola vuelta cada día, teniendo que alojar en la circunferencia de su dial a todos los 24 índices horarios por separado. Esto deja tan solo 15 grados de circunferencia para cada hora, siendo esta la desventaja principal, pues nuestra lectura del tiempo puede ser algo menos precisa que en los monoabuja que hemos visto anteriormente. Pero de nuevo, en la mayoría de los casos nos va a ser más que suficiente. Este modelo que tengo en mis manos ahora es un Slow, de diseño e ingenio alemán y manufactura suiza. Y haciendo honor a su nombre, que significa Slow del lento en inglés, tiene varias gamas de relojes con estos diales de 24 horas. Podemos ver que a lo largo del dial están repartidos todos los índices horarios. Es como la aguja GMT de muchos relojes convencionales. Solo esa aguja. Y eso los hace especiales. Te cambian drásticamente la manera de mirar el tiempo. Y te permite contemplar en un solo golpe de vista en qué momento del día estás. Sin estrés. Sin más elementos que la aguja y los índices. Sin nada más que te recuerde que el tiempo se nos va. A mí este concepto me parece una maravilla. En este tipo de relojes, cada raya marca un espacio de 15 minutos. Veamos. Ahora son las 2 de la tarde. Ahora son las 2 y cuarto. Ahora son las 2 y media. Y ahora son las 3 menos cuarto. Y si avanzamos un pelín más, pues ahora podemos decir que son casi las 3. Las 2.55 aproximadamente. Ahora que ya sabemos leer la hora en estos tres tipos de relojes de una sola manecilla, vamos con un pequeño test. ¿Preparados? ¿Qué hora es? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal os ha ido? Dejadmelo en comentarios si las habéis acertado todas. Resulta que mis relojes favoritos son precisamente los monotimer, los relojes monoabuja, me fascina la filosofía que esconden, me fascina el tributo a la historia de los relojes que rebosan y lo más importante me tranquilizan por unos instantes y es como si el tiempo se parase. La tendencia camina a los relojes conectados, pequeños ordenadores que te obligan a estar mirándolos continuamente. Un mensaje del jefe, un recordatorio de que tienes que respirar, cientos de funciones y apps que apenas aportan nada. Si la industria tradicional de relojes con tres agujas por bandera aguanta como puede la presión de este mundo conectado, haciéndoles cara a base de micro ingeniería y materiales de calidad, estos monoabuja van aún más allá y nos enseñan y recuerdan de qué va todo esto. Se trata de apreciar el tiempo y de ser conscientes de él, en vez de tratarlo como nuestro enemigo. No se trata de llegar tarde, sino de no vivir colgado del reloj. Son las 12.16 o las 12.18. Que no sea eso un problema en nuestra vida. En uno de los siguientes vídeos os mostraré 10 marcas de relojes monoabuja, varios de sus modelos y mi opinión sobre ellos. Y el final statement. Mirar la hora llevando un monoabuja en la muñeca, sentir esa tranquilidad y esa esencia minimalista histórica no tiene precio. Para todo lo demás, tu teléfono móvil. Gracias por acompañarme, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que no hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo.